Bien, vamos a empezar la práctica de asignar cuotas de disco en Ubuntu. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos como VAS. Bien, lo siguiente, haremos un sub... abriremos el gedit del archivo de los repositorios para así añadir un repositorio nuevo. En barra etc, barra apt, barra... dulce punto listo. Se abre. Al final de todo el fichero, vemos como aquí hemos ya introducido el nuevo repositorio. htp2.barra barra download.webmin.com barra download barra repositoriosarchcountry. Guardamos, cerramos. Y ahora tendremos que ejecutar los siguientes comandos. Primero nos iremos a root. Y después usaremos el comando wget, http, dos puntos, barra barra, triple doble punto webmin punto com, barra jcameron. guión guión que que punto as ha habido un fallo ahora ya nos ha guardado la clave así que lo siguiente será hacer un sudo apt-get update se actualizan los directorios, incluido el directorio que habíamos incluido antes y los y el siguiente es instalar webmin con un apt-get install webmin nosotros ya lo tenemos instalado así que no hace falta darle ahora nos iremos a un al navegador y en la línea escribiremos localhost dos puntos diez mil por lo general suele dar error simplemente nos iremos aquí el link que nos pasa la primera vez habrá que añadirle una excepción a partir de ahí entraremos permanentemente entraremos como el usuario nos logeamos una vez aquí nos iremos a system y a disk and network file systems nos aparecen aquí los distintos directorios nosotros nos iremos a barra home y aquí en la parte de abajo pone use quotas le daremos a user only o sea usar solo en usuarios y le daremos a guardar sí ahora en la pestañita de system le daremos a disk cuotas ya dentro de las disk cuotas nos viene la partión donde hemos hecho las cuotas y abajo nos viene editar cuotas del usuario ahí introduciremos o buscaremos el usuario al que queremos poner las cuotas y le daremos a editar cuotas una vez ya aquí lo que tendremos que hacer es poner una cantidad de para configurar la cuota una cantidad de espacio que pueda utilizar una vez hayamos colocado la cantidad de espacio que hayamos querido le pulsamos update y ya y ya estarán las cuotas puestas la cantidad de espacio que hayamos querido